¡Es el día de plátano! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Ha vuelto! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Es el día de plátano! ¡Ay, mami! ¿Por qué me hiciste esperar tanto tiempo? ¡Está tan delicioso! ¡Lo había invitado por cumplir tu mami! Yo creo que debería hacerme una doble poción porque lo he esperado mucho tiempo. ¿Qué digo, mami? ¡Sí, señor! ¡Es el mejor día de la semana! ¡Sí, que lo es! ¡Porque es el día de plátano! ¡Sí, señor! ¡Es el día de plátano! ¡No puedo con tanto dulzor! ¡Es algo tan esponjosamente exquisito, mami! ¡Me lo quiero devorar todo! ¡Hoy saqué un pedacito un poco grande! ¡Qué cosa más deliciosa! ¡Muevo mi boquita demasiado rápido porque no puedo parar! ¡Porque es el día del plátano! ¡Sí, señor! ¡Es el día del plátano!